Hoy por fin se cumplió Lo tanto esperé, contigo me casé Ahora vamos a celebrar Ven y baila conmigo, vamos Hoy brillaste aún más En la casa de Dios todo mundo miró A la novia más bella caminar Para acompañarme a la linta Nuestro creador, unimos nuestro amor sin fin Y soy feliz En este día tan bello Te ofrezco una vida de felicidad Esto lo hago porque te amo, mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años De pruebas que tendremos que superar Mientras no sueltes mi mano, mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrás separar Ay corazón Y siempre estaremos juntos Toda la vida Y toda la eternidad Chica Por la fiera de Oquilaga Comparé De nuestro creador, unimos nuestro amor sin fin Y soy feliz Y soy feliz En este día tan bello Te ofrezco una vida De felicidad Esto lo hago porque te amo, mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años De pruebas que tendremos que superar Mientras no sueltes mi mano, mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrás separarnos Mientras no sueltes mi mano, mi amor